No, 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 no será lo mismo. Sería como Roma sin el Coliseo. Sería como Schwarzenegger sin músculos. Como Jaquira sin sus caderas. Como New York sin la Estatua de la Libertad. Como Elon Musk sin el Mame Constante. Como Eva Longoria sin el ácido hialurónico. Como Belinda sin su pelazo. Como Argentina sin inflación. Así mismo. El siguiente episodio es como cuando entras a la cocina y piensas. ¿Para qué había venido aquí? Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. Señoras y señores, Saturno está perdiendo sus anillos. No mames. No mames, no tiene onda, no está chido, no está bueno. O sea, si vamos a empezar. Saturno. La Tierra va perdiendo onda constantemente. Gracias a la humanidad que va perdiendo onda. Va para atrás en chancras de una manera espectacular. Ahora sí, el universo va a empezar a perder onda. Y estamos mal. Realmente estamos mal. Señoras y señores. No nos copien. No nos copien. Porque bueno. No nos copien. Le digo al universo. No somos un buen ejemplo. Vía láctea. No nos copies. Sí. Si yo me tatué a Saturno en un pechillo. Claro, claro. Va para atrás. Realmente porque Saturno está cambiando su forma. A ver, en realidad la NASA anunció que los anillos de Saturno se van perdiendo. Según los científicos astrónomos advierten que estas majestuosas estructuras alrededor del planeta, compuestas en su mayoría por trozos de hielo de distintos tamaños, no permanecerán ahí para siempre. ¿Hasta cuándo van a permanecer? Claro, por favor. Necesitamos más daños. Bueno, se fueron a la máquina del café y nos dejaron con la pregunta. No sabemos si estamos hablando de millones de miles de años o miles de millones de años. Póngale. O miles de miles de millones o apenas días. Bueno, la Tierra no tiene para tanto. Ah, días sí. Días sí. No, no, no. Días no. O sea, estamos hablando de etapas así gigantescas. Claro, sí, sí. Las etapas del universo son otro pedido, ¿no? Totalmente. Sí, los tiempos del universo son tiempos que nosotros no llegamos a comprender realmente. Bueno, de hecho, es probable que en un futuro Saturno se convierta en un gigante gaseoso más parecido a Júpiter que al Saturno que todos conocemos, que hoy vemos que cuando vamos por el mandalaje de Saturno, ahí está el de los anillos, claramente. Sucede que estos anillos están perdiendo material cada año a causa de micrometeoritos y la radiación del Sol. Es algo natural lo que está ocurriendo. No se desesperen. Sí, sí, sí. No tiene que ver con Ucrania, Rusia. No fuimos nosotros. Con Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones con la DEA. Sí. No fuimos nosotros porque pasó la nave muy raudamente cerca de los anillos de Saturno. La raza humana en línea general con sus mamadas y que todo lo caga. No. Esto lo explicó un artículo en The Atlantic, que es una publicación que habla sobre todas estas cosas. Se dedicaba puntualmente a los anillos de Saturno. Bueno, señores, seguimos perdiendo onda. Esto es increíble. ¿Actualizamos pedo cumbre de las Américas? Sí, güey. Bueno, no es conveniente incluir en la cumbre de las Américas a países que no respeten democracia. Esto lo dijo Brian Nichols, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental y aseguró en una entrevista que hay muy poca posibilidad, casi nula posibilidad de que se invite a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Amlo dijo, pues no voy. Se cruzó de bracitos así y dijo, entonces no voy. Vas tú, Ebrat. Esto lo anunciamos ayer, pero ya está casi confirmado. Bueno, por otra parte, una tragedia en Bolivia. Estudiantes potosinos en la universidad, una universidad de Potosí. Cuatro jóvenes estudiantes y murieron en una estampida cuando a alguien se le ocurrió la malograda idea de encender una granada de gas lacrimógeno cuando había una asamblea estudiantil muy, muy numerosa. Así que nuestra solidaridad, pésame con ellos, con los estudiantes potosinos ahí en Bolivia. Alberto Fernández sigue en su gira alocada por Europa y dijo, la de Cristina es una mirada parcial, porque le fueron a preguntar, Cristina de Kirchner, la expresidenta, su vicepresidenta, la que lo puso en el poder, señor, no disimule, le preguntaron, está como más opositora que la oposición con usted, ¿qué onda? Y dijo, la de Cristina es una mirada parcial que desatiende que vivimos una pandemia. Prácticamente, está de volvir. Todavía en pandemia está. Alberto Fernández todavía está en pandemia. Alberto Fernández está regresando a algunos puñetazos, que antes se quedaba flojito y cooperando, como diciendo, no, me van a pegar, no hay ningún problema, Cristina, someteme, no hay pedo. Se fue lejos, pero es la línea de gran parte del gobierno actual, digo, han respondido todos más o menos lo mismo, entonces, y a eso es una línea que se baja, y es que Cristina habría olvidado la pandemia. Entonces, el análisis que puede hacer, vale madres. Bien, bueno, así el presidente argentino ratificó en una entrevista a un diario español el rumbo de su gestión. Chale. O sea, el rumbo de su gestión. Es decir que hubo pandemia. Claro, claro, claro. Sí, y se mete en esa lucha interna con la vicepresidenta, mientras Argentina estalla en pedazos. Bueno, Juan Orlando Hernández se declara no culpable en la primera audiencia que tiene ahí en el juicio en Estados Unidos. Así que el expresidente de Honduras dice, yo señor, no señor, pues entonces, ¿quién lo tiene? Y así, no usó el dinero obtenido de drogas para enriquecerse. Lo usó para otra cosa. Claro, claro. Lo usó para la campaña, porque, bueno, así las cosas con Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras. Hoy es la quincua, milésima, vicentésima, quincuagésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es el Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Muchas gracias. Hoy les caigo vestido de enfermero porque es el Día Internacional de la Enfermería. Y hay que celebrar. Claro que sí. Tenemos muchas damas y caballeros desintegrados que pertenecen al gremio. Y aunque en cada país hay un Día de la Enfermería, hoy la celebración es mundial. La historia de por qué se celebra este día tiene que ver con una mujer que cambió el modo de pensar la enfermería, con una guerra en un lugar que hoy también es zona de conflicto y con una verdadera revolución de los conceptos de sanidad. Era 12 de mayo, corría el año 1820 y una pareja de ingleses se encontraba en Florencia, la bella toscana. El señor Nightingale sonrió cuando le dijeron que su esposa había dado a luz a una niña a la que decidieron nombrar como la ciudad donde se encontraban en ese entonces, Florence. Florence Nightingale. Con el tiempo se transformaría en la madre de la enfermería moderna. Ella fue criada en la fe anglicana y creía que Dios la había inspirado para ser enfermera. Hasta entonces, la asistencia a enfermos corría por parte de monjas, religiosas, personas solidarias, estudiantes de medicina, pero no personal específico dedicado a la tarea. Florence fue escritora, estadista y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Y la base de todo esto surgió con la llamada Guerra de Crimea. La Guerra de Crimea fue un conflicto que duró tres años, entre 1853 y 1856. El Imperio Ruso avanzó. Era la Rusia zarista, no la de Putin. Y la explicación que habrá dado Rusia en aquel momento seguramente haya sido que querían detener al Imperio Otomano. Lo importante es que Rusia avanzó sobre la base naval de Sebastopol, península de Crimea. La OTAN no existía, pero el Imperio Ruso y el entonces Reino de Grecia se enfrentaron contra una alianza formada por los turcos, Francia, el Reino Unido y el Reino de Sardenia. En este caso, la llamada Guerra de Crimea se saldó con la derrota de Rusia. La Guerra de Crimea es considerado el primer conflicto bélico moderno. Aquí las viejas tácticas y estrategias de guerra sucumben ante los nuevos armamentos. En ese contexto, Florence sintió que debía hacer algo por los soldados que, según las noticias que llegaban a Londres, estaban muriendo en condiciones inhumanas. Florence reunió a un grupo de 38 voluntarias y partió a Crimea. Lo que encontró allí la conmovió. Durante su primer verano en Estambul, más de 4.000 soldados perdieron la vida allí. Pero la estadística, algo en lo que Florence era experta, mostraba que fallecieron 10 veces más soldados de enfermedades como tifus, fiebre, tifoidea, cólera y disentería que de heridas en el campo de batalla. Las condiciones en los hospitales de las barracas eran terribles para los pacientes debido al hacinamiento, la falta de ventilación y la ineficiencia de los desagües sanitarios. Una vez que Florence envió el informe a Londres, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria que efectuó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación. A partir de allí, el índice de mortalidad bajó rápidamente. La cantidad de vidas que salvó Florence y sus colaboradoras fue incalculable. Tal fue el efecto de su labor en Crimea que su trabajo inspiró a Henry Durant para crear ni más ni menos que la Cruz Roja. Florence sentó las bases así de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento en 1860 de su escuela de enfermería en el Hospital St. Thomas de Londres. Actualmente parte integrante del King College de Londres y del NHS, el sistema de salud británico que ya en el siglo XX se ganó el respeto y la admiración mundial por el trabajo que realizó durante los bombardeos a Londres en la Segunda Guerra Mundial. La de Florence fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo y en 1883 la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja. En 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden de Mérito del Reino Unido. En 1908 le fueron otorgadas las llaves de la ciudad de Londres. Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society Británica y miembro honorario de la American Statistical Association. El juramento Nightingale que hacen los enfermeros y enfermeras al graduarse fue creado en su honor en 1893. Florence fue conocida como la Dama de la Lámpara por su costumbre de realizar rondas nocturnas con una lámpara para atender a sus pacientes durante la Guerra de Crimea. Por eso hoy hay un ritual muy particular que tiene lugar cada año el 12 de mayo. En la abadía de Westminster, Londres, durante ese día, una lámpara simbólica es llevada desde la capilla de la enfermería en la misma abadía por varios enfermeros hasta llegar al abad, quien la coloca en el altar. Este gesto tiene el simbolismo de la transferencia del conocimiento de un enfermero a otro, el símbolo de la lámpara de Florence Nightingale. Feliz día, entonces, a todos aquellos seres humanos que abrazaron la profesión, oficio y actividad tan indispensable como la enfermería. Muy destacada en tiempos de pandemia, donde parece que muchas sociedades cobraron conciencia masiva de la importancia de las enfermeras y los enfermeros en el mundo. Gracias y feliz día a todos y todas. Sí, un día para celebrar. Claro que sí. Y como si saludar a todo el universo de la enfermería fuera poco, hay dos cumpleaños que hoy me conmovieron. Ah, sí. Uno es el de Tony Hawk, el hombre que creó un imperio con su skate y que sigue haciendo cosas sobre la tabla y que hoy cumple 54 años. ¡No mames! Bueno, ¿cuándo pasó eso? Bueno, felicidades. Totalmente, felicidades. Y el otro es el cumpleaños de Homer J. Simpson. ¿Omero Simpson? Sí, güey. Hay un capítulo donde en su licencia de conducir aparece que nació el 12 de mayo de 1956. Así que hoy es su cumpleaños. Bueno, felicidades entonces para el buen Homero. ¡A huevo! Claro. ¡Felicidades! ¡Genial! Damas y caballeros, vamos a enviar un abrazo muy, muy fuerte, muy apretado de toda la comunidad desintegrada. Al Manu Pineda, al Móndrigo, a la Trica, al Santo Endiablado y a Ebedina. Ellos saben bien por qué. Los abrazamos bien, bien fuerte a todos ellos. ¡Fuerza! Damas y caballeros, digo, seguimos con los testers de aplicaciones. Sí, tenemos al Unicator de Santander, al Armando de Zapopan, al Grafic Comercial Rápido y Furioso Pampiano de Santa Rosa, la Pampa Argentina, a Motenacho de Santa Catarina, Nuevo León, al Julio de Calchaquía, Argentina. Sigue la lista de banda que va escuchando. Es tan amplia la cantidad de modelos de celulares que hay en este momento, entonces está muy bien testearlos todos para saber si funciona correctamente en cada uno. Digo, se pueden, banda, se pueden arriesgar a enviar algo más a lo mejor que el 1, 2, 3 probando la aplicación Jala, ¿no? Digo, a lo mejor, pero igualmente eso es bienvenido también. Y aquí para comunicarnos, sí, 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 sí. Pero a lo mejor digo, no, no tengo nada que decir, nada más quería decir, ya me la bajé. Sí que sí. Ya, perfecto, y eso está muy bien, por eso seguimos en estos comienzos del programa anunciando los testers que se van sumando. Muchas gracias. Hay mucha banda esperando poder testear en el iPhone, ya llegará. Claro, ya llegará, ya llegará, son los tiempos de la manzana masticada. Un Beto de por ahí, no vi qué bien el nickname, me aparece como un Beto. Dice, nadie me preguntó, pero como el señor Lagartija dijo que su película favorita de Terry Gilliam es Brasil, pues la mía es Tildam, Tierra de Pesadillas. Bueno, esa película empieza con un mensaje claro de su director. Este film a muchos no les gustará. Traten de olvidar lo que saben de adultos. Bien, ahí está Terry Gilliam tiene unas películas maravillosas realmente. En este caso, Tildam, Tierra de Pesadillas, más relacionada con drogas, bueno, muy relacionada con drogas. Pero bueno, un abrazo para el Beto, que nadie le pregunta, pero a nadie, nadie pregunta a nadie, pero todos aportamos. Todos preguntamos. Lady Trastorno dice, hablando de concursos de quien come más cantidad en determinado tiempo, hay una película que se llama Taxidermia, que recomiendo a quien le gusta el cine gore. Yo paso, el cine gore a mí no me hace, el género terror, horror, gore y demás, no es lo mío. Está bien. El gore no. A mí me gusta mucho el terror vintage, o sea, hablando, se compró el centenario de Nosferatu, todas esas cosas. Bueno, Drácula, hasta el Drácula más acá en el tiempo. Suspenso también me gusta un chingo, ¿eh? Bueno, no, no, porque hay un terror y hay un suspenso, ¿no? Sí, a mí la vida tiene ya bastante terror y suspenso para sentarme a ver una película de ese género, pero entiendo que es un género, son géneros también muy populares. Pero no, cine gore, yo ahí estar inquieto durante una o dos horas que dura una película, estar así al borde del asiento, no es mi tipo. Pero bueno, hay mucha banda que estará diciendo taxidermia, ya la anoté, ya la voy a ver, gracias Lady Trastorno. Damas y caballeros, vamos a presentar a la truena de Manía Tijuana, su conjunto, comenzando por su conferencia de espacios cósmicos, el capitán Roger Vinilo. Venga, Capi. Disculpe las molestias, el capitán Vinilo quiere recomendar alguna película, alguna cosa. ¿Se bajó la aplicación? Sí. Oigan, nosotros no tenemos que todos bajar la aplicación. Yo la tengo. Ah, muy bien, muy bien, señor Lagartija. Muy bien, señor Lagartija. Ajá, de hecho, dejé comentarios ayer. Sí, sí. Yo ando medio perdido porque como que me ha chupeteado la banda de Potter, Potteriana, los Harry's Potters, y ahora estoy tratando de averiguar qué escuela soy, y algunos, son cuatro escuelas, y me dijeron, no, eres de esta, eres de esta, eres de esta, se ve que la banda tiene una visión diferente de mí, absolutamente, en toda esa locura entró usted, entró la muda, entró el capitán, repartieron escuelas para todas partes, espero que sea de lo más oscura que haya, no quiero una pinche fiesta en esos lugares. que le digo que hay debates. Hay bandas que no, sí, el pirata es Gryffindor, es Rockington, es Spong, es Robbenkraut, es no sé qué y nadie se pone de acuerdo. Pasa lo mismo con cada uno de los integrantes de la nave María Tijuana. Somos cinco integrantes y son cuatro escuelas. Por favor, hagan el reparto correspondiente. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la moda. Dijeron mis amigues de Twitter que usted sería Robbenkraut. Sí, no sé. Pero la ven medio nerda a la muda. ¿Usted, lagarto, podría atestiguar que la muda es nerd? No. O sea, no. No sé qué visión están teniendo de usted. Totalmente distorsionada. Le gustó, pero no. No sé por qué le gustó. Ah, porque le gusta el simbolito de la agilita, el bichito. No, bueno, pero no es el animalito que te gusta en el escudo. No, no, no. Bueno, está bien. Igualmente, nos mandaron a todos a hacer el test igual. Nos parece que hay un test que te dice cuál es tu grado de la escuela, de la casa dentro de la, de la, así la cosa. Tengo que ir. Sí, totalmente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes. Son Mico. Venga, Micorete. Micorete, Micorete. Sí, güey. Sí. Adiós al iPod. Hablando justamente de la manzanita masticada. ¿Cómo adiós al iPod? Sí, Apple deja de fabricar su revolucionario reproductor de música. La compañía ha dicho el día martes lo comunicó esto. Adiós al iPod Touch, que era el último modelo de sus reproductores. Ah, miren. Nadie me quiere, dice. No más. No more. A mí me pareció escuchar esta noticia que luego volvió a hacerse. Sí, sí, sí. En cualquier momento, REM, R-E-M, reúnen conferencias de prensa para decir, oigan, nos disolvimos, es un chingo. ¿Por qué no nos pelan? Totalmente. Bueno, iPod dijo adiós. Sí. Por favor, pélenlo. Sí, iPod, conocemos tu trabajo, dicen mientras tienen una app, ya está todo en el teléfono, ¿para qué mamarla? Pero bueno, nada, cosas como entre el cumpleaños de Tony Hawk, que día 50 y no sé cuántos, y el iPod que deja de fabricarse, digo, qué pedo. Es una de esas chingolerías que me hubiese encantado tener y nunca. No, ve, bueno, entonces por eso lo dejan de fabricar, porque en el momento no le pudimos. No, por eso. No pudimos. Pero qué chidos eran, era una chulada. Era una chulada, güey. Bueno, perfectamente, así que cuiden, si ustedes tienen uno, cuídenlo, porque no se va a fabricar más. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos abrigamos para el invierno patagónico. Formamos parte de un grupo de autocultivo que no cultiva. Nos vamos a hacer fiestas a la Alemania. El lagarto es requerido en una reunión y nos sorprende la gente sin tapabocas. Jueves, de acariciar mentalmente el fin de semana sin tocarlo. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa es el resultado superpuesto de un plano simbólico, un plano material, un plano histórico y un plano secuencia. Sus cuatro patas no le garantizan estabilidad, su fina almohada de satén no le garantiza comodidad y su volante cromado no le garantiza un control ajustado. Por lo tanto, si usted a veces se siente inestable, incómodo y fuera de control, no crea que es el único. No todos los días son iguales. No todos los días somos los mismos. Hoy en Drogados y Borrachos construiremos el promisorio futuro de la humanidad. Hablaremos de los distintos gobiernos de la región. ¿Cómo estás, señor Lagartija? Perfectamente, totalmente borracho y drogado. Muy bien. Yo también estoy muy drogado y muy borracho, así que estamos listos para hacer este programa. ¡Qué alegría! Llega el chamo venezolano en Ushuaia, Argentina. ¿Cómo estás, chamo? ¡Ey, nave! Vengo al día con el podcast. Estoy drogado y borracho. Mire usted, qué bien. Estamos todos igual. Bueno, estamos todos muy drogados, muy borrachos. Sí, igual no hablaremos de los diferentes gobiernos de la región, pero me pareció que era una buena temática asociarla con ese tipo de excesos. Bueno, pero dice el chamo, nada de mala copa ni mala mota ni nada, todo normal. Todo normal. Disculpe, muchas veces bebemos. Uno cree, claro. Uno cree que es la onda y la verdad es que no. Lejos está. Hay mucha gente que cree que sabe beber y no sabe. Hay gente que... Así que necesitamos a alguien de su entorno, de su... Que nos pueda... Que sea un testigo. Sí, es verdad. No jode. Buena onda. Sí, sí, sí. Todo chido. Ajá. Sabe, se maneja en sociedad, está con madre. Pero bueno, tomaremos su palabra de momento, todo normal. Usted está diciendo, igualmente pasó de largo algo aquí, que es estoy al día con el podcast, estoy drogado y borracho. Usted quiere decir que... Está drogado y borracho de encaso, el exceso de encaso para ponerse al día lo colocó en una situación media así, lisérgica, o solamente estando en una situación de alterado, podría llegar a estar al día con él. Claro, sí, no sabemos. Pero bueno, aquí en Ushuaia se viene el invierno. Uh, mame wey. Importante. Y bueno, porque más al sur que pingüinos. No sé qué chingados hay más al sur. La nada misma, ¿no? Como en el polo sur, así, hielos, hielos. Bueno, hielos, hielos, hielos. Bueno, y en Ushuaia se viene el invierno. Qué chingón, güey. Sí, chingón, chingón, pero se congela todo el culo. Bueno, y quiero decirles que son lo mejor de mis viajes del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Bueno, quería escribir hace tiempo, pero no había encontrado la oportunidad. Quería subirme a algún tren, pero bueno, déjenme decirles que tengo un grupo de WhatsAppito con cuatro amigos de la secundaria. Ajá. De, de, de la vieja querida Venezuela. Ajá, mire. Sí, y después de 15... Esparcidos por el mundo. Esparcidos. Mi mundo está en Venezuela. Pero ahí andamos y después de 15 años entró un nuevo integrante. Ah, mire. Y la verdad que nos reímos todos. Disculpe, el nuevo integrante tiene que ver, es un ex compañero o algo? O es un... Entró así, ¿no? Póngale, necesitábamos, fue contratado para ponerle onda al grupo. Totalmente, pero le puso onda de una manera espectacular. Sí, entró y nos reímos todos los días de las historias que nos cuentan, que no tienen nada que ver con nada. Pero bueno, entre ellas que estuvo una vez preso, nos cuenta historias. Niños, niños, ya les contaré la historia de hoy. Todos nos acercamos al grupo de WhatsApp y escuchamos las historias. Es fabuloso. Aparte de recordar mi nick con el que me buleaban. Ajá. Flaco erótico. ¿A usted le decían flaco erótico? Sí, me decían así. Hubiese sido un buen nick desintegrado. No sé, pero el flaco erótico. ¿Qué es lo que hacía para que le dijeran eso? Y para mí estaba caliente. Estaba caliente. 32 horas del día era una cosa de que, bueno, flaco erótico. Pero una cosa es caliente y otra erótico. Sí, tiene razón. Debía ser como más sexy, así que llegaba el chamo todo erótico realmente. Con las temperaturas de Venezuela. Claro. Venezuela, sí, muy fresco. Nunca nos quedó, siempre nos dijo venezolano, no sabemos si es caraqueño, si es de dónde, pero, bueno, ahí a lo mejor está cerca de la selva, la eroticidad y o caribeño, pues. Bueno, un abrazo para el flaco erótico. El chamo, el chamo, el chamo, porque no, lo buleaban, no lo vamos a bulear ahora. Bueno, hubiera sido un buen nick desintegrado. Los admiro, los sigo y los abrazo a la distancia por ser lo que son ustedes, nave. ¿Qué somos? No sé, pero hay gente que trata. Ah, sí, sí, una nave dando vueltas por el espacio. Sí, qué bonito. Y al Mico, un abrazo. Posdata, y aquí viene lo mejor de este mensaje. Me gustaría juntar a todos los marihuanos polo verga del mundo. Pero es que... Sí, hay que juntarlos a todos. Pero es que no tiene sentido lo que está diciendo. Limón a la presidencia. Sí. No tiene sentido, no. Es demasiada gente. Básicamente momento, ¿eh? A los que cultivan la marihuana. A los que cultivan. Se cierra. Autocultivo. Claro, claro, claro. Independencia de los grupos mafiosos. Y poder hacer un club canábico. Pero qué bonito. Nada me emociona más. Reunirme a jugar un juego de rol. Luego de eso viene el grupo canábico. Pero bueno, y desintegrado para compartir experiencias. Qué bonito, me imagino. A mí me creció, a mí no me creció. Pero, ¿dónde la tienes? Adentro de un clóset con una luz. Con todo sistema. 24 horas. Sistema de hidropólico. Pero qué interesante. Llámenme si hacen el... Llámame. Si hacen el grupo y me interesa sobremanera. No, problemas que puedan surgir cultivando. Claro, claro, claro. Así, por ejemplo, mire, luego de la hectárea número 500 llega el gobierno. Todas esas cosas. ¿Y usted cultiva en Ushuaia? No, yo nada. Yo fumo, me fumé, me fumé, me fumé un soréste y se me ocurrió esta idea maravillosa de juntar a todos los marihuanos en caso de que el mundo se desintegre y armar el grupo canábico. Ya, de inmediato. No, muy interesante. Echamos, ¿qué opinión? ¿WhatsApp o Telegram para el grupo canábico? Se mamó. Bueno, también se pueden encontrar lo que pasa que se viene el invierno en Ushuaia. Claro, bueno. Ahí encontrar la plaza principal, sepa la madre de Ushuaia. y ahí con el frío dicen, a mí no me crece. Es por el frío, les. Y esas cosas. Un abrazo totalmente. Un abrazo grande para el chamo venezolano en Ushuaia, Argentina. Un abrazo, güey. Llega el Bielson desde Stuttgart, Alemania. ¿Cómo está, Bielson? Necesito a alguien que sepa alemán, pero niveles alemán. Super top. Que sea super top super alemán. Que sea un alemán. Doisland. No, Doisland. Bueno, el Megatron vive hace mucho tiempo. Sí, claro. Bueno, tenemos algunos que residen desde hace largo tiempo. ¿Qué es lo que necesitaría? A mí me encantó. Yo lo que necesitaría es que el Bielson, cada vez que pone Stuttgart, lo traduce muy bien como jardín de las yeguas. Yo lo estuve buscando realmente. Bueno, es jardín en alemán. Stuttgart técnicamente no me aparece como yegua, sino como jardín de los caballos de no sé qué carajo. Pero a partir de su traducción me parece fascinante el nombre de Stuttgart. Sí, realmente. Stuttgart, el jardín de las yeguas. Como un lugar donde había... Ahora, ¿por qué eran yeguas sino caballos? O sea, tengo muchas preguntas sobre Stuttgart. Quizás son caballos. ¿Qué me hace? Hace para la madre, ¿no? Entonces, pero me parece... Quiero un alemán que hace mucha... Digo, el Bielson está hace bastante tiempo también. Debe hablar con cierta razón. Pero me fascinó esta traducción de Stuttgart. No me lo hubiera imaginado jamás. Mi ignorancia en alemán es supina. Y entonces, jardín de las yeguas Stuttgart, Alemania. Bueno, el Bielson. Bielson. Totalmente borracho. Es otra persona, dice el Bielson. A mí me pasa, igual que Aguar, se lo acordó a Argentina. ¿Qué le pasa? Nada. Está con Gualigua. ¿Qué le pasó a Guarcelo? No sé. Un día... De día soy normal. Ajá. Usted sabe algo de Guarcelo que nosotros no sabemos. Es un mensaje antiquísimo. No sé qué pedo. En mi día soy normal. A ver, tenemos un Dr. Check y un Mr. Hyde. Bueno, soy tímido, soy callado, soy pensativo, soy un salvadoreño en Alemania. Muy tranquilo, con mi voz, que me cargo, la que tal, cómo están todos y así. Pero cuando entro en Ambiente, uy, esa frase, vamos a entrar en Ambiente, a mí me da un miedo. Cuando entro en Ambiente, pruebo unas gotas de alcohol, pero nada más unas gotas. Unas gotas. Me mojo así, los hico mínimamente y le armo la fiesta latina en Alemania. Superhéroe, papi, papi, Y los alemanes me miran, así como, ya bebió, ya beber. Sí, estuve realizando un voluntariado y cada mes recibíamos un seminario de un día. Ajá. Ahí nos reuníamos otros voluntarios alrededor de Stuttgart. O sea, Stuttgart está rodeada. En estos momentos, los voluntarios estamos rodeando Stuttgart. Entréguense. Bueno, había muchos colombianos y ahí sí fue como después del seminario quedamos para ir a tomar unas chelas al Parque Central de Stuttgart. Ajá. Con, bueno, que en verano se pone lindo. Sí. En invierno no se pone. No se pone. Y el sol se oculta después de las 10 de la noche. Por lo tanto, Stuttgart es una fiesta. Pongale. Bueno, así que había tiempo para celebrar. Sí. Perfecto. Una vez comenzó. A mí me gusta que se oculte más temprano. Sí, bueno, pero Stuttgart es así. En verano, luego, si quiere, vengan invierno y a las 2 de la tarde. Eso me gusta, claro, claro. Que no se termina la noche y la fiesta continúa. totalmente. Y más al norte, ni le digo. Seguimos toda la noche, seis meses de noche. Pero bueno, una vez comencé tomando, aquí entonces, hay tiempo para celebrar, todo el pedo. Entonces, ahí comencé tomando cerveza. Sí. Tranquilona, cerveza alemana al tiempo. Muy bonito todo. Seguí con vino. Ya empiezan las mezclas, las mezclas, ¿no? Ajá. Bueno, me eché un par de tequilas. Bueno, bueno, Bielson, usted dijo que se mojaba el hocico. Ahí se está mojando las partes, ¿no? Sí, bueno, y no sé qué otros tragos, no tan coquetos como los que el señor La Artija prepara, porque era un parque, así que vasito de unicel y toda una mamada, así que bueno, terminé armando una discoteca de puta madre, discoteca totalmente latina, en el parque de Stuttgart. Los alemanes llegaban por montones y decían, fiesta, 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 sí, rapeando, aventé la cereje, cantando canciones de Pastor López, bailando música colombiana, vallenato, y esto y que lo otro y que lo demás allá, y etcétera. La segunda ocasión, igual el cumpleaños de un chero ecuatoriano, varios bolivianos, amigos de Bolivia, no el dinero, varios bolivianos, misma dosis, comencé con cerveza, seguí con vino, con licor 43, que tanto se utiliza para el carajillo, ¿verdad? Bueno, tequila reposado, lo reposado, sí, claro, sí. No, para que vean que me acuerdo, no soy de esos pendejos que luego acuso de haber borrado cinta, o haber hecho cosas que no recuerdo porque estaba pedo, no, no, yo recuerdo, y entonces, como que, karaoke latino a la verga, alemán, todo, fabuloso, y en otras lenguas también. Para el aterrizaje alemania que no reganice. Sí, sí, que haga lo que quiera, pero no le den alcohol, nada más, digo, me hago la fiesta latina. No, sobre todo por lo hiper latino, así que. Sí, pero sabe, al alemán, le me gama, a mucho alemán le me gama, a mucho alemán. Sí, porque es exótico. Es metal, y lo exótico latino, así. Y entonces, bueno, y entonces, y entonces venían los alemanes y cantaban. Claro. Ajar ajan, ajan, ajar, ajar, ajan, y esas cosas. Y gusta en Alemania todo ese pedo. Ha sido un éxito, Eres del silencio. Totalmente. Decía, entre dos tierras y los alemanes, oh, sí, hay que hacer la cover de esa canción y así. Bueno, y otras lenguas. Bailamos, hicimos gimnasia. Ah, bueno, el pedote que hace gimnasia, yo nunca lo voy a entender. Demasiado antiguo. O sea, qué pedo. Es así, es así. El salvadoreño es una persona apujante. Pero, escúcheme bien, soñó al pedote que hace gimnasia, no lo comprendí nunca. no, ni cuando estaba muy chavito, eh, mire que me sobraba energía. Claro, Estamos chupando tranquilones, que eso de ponerse a hacer flexiones. Bueno, hicimos meditación también. Ah, mire. Pues esa es la parte del norte europeo que le da como para meditación, mientras sonaba un cumbión perrón ahí latino. Los vecinos nos mandaban a callar en alemán. Ah, a ver. Yo, yo. hacían, Yo sí, y les poníamos la música más fuerte. Ese es el típico latino ilegal jugándole albergas. Sí, sí. Porque en cualquier momento, policéis. Ajá. Y policéis. Claro. Y deportation. Bueno, en fin, les armé el programa completo. Al día siguiente, me buscaban y decían, mirá, son el alma de la fiesta. No, hoy estoy sobrio. Claro. Estoy tímido. Estoy así. Y la verdad es que, bueno, estoy pensando en hacer eso como algo Ajá. Lucrativo. Comercial, lucrativo, profesional. Profesional. O sea, que la Krimfil me la paso por los huevos. O sea, la música electrónica. Para mí los alemanes hacen mucho festival electrónico. Pero lo que quieren es la fiesta latina del carajo. Bueno, no sé, lo voy a ver. Bueno, amigos, un chero el Bielson. Con seguridad, casi sí. Bueno, inténtelo. No perdemos nada y tendremos un amigo. Sí, sí, es un éxito. Yo estoy, pero para eso tengo que entregarme al alcohol y yo no sé. Sí, claro. Habría que tratar de. La cosa hay que equilibrar. Claro. Que usted pueda armar todo esto, pero más profesionalmente. claro. Un abrazo de su chero el Bielson desde el Jardín de las Yeguas, Stuttgart, Alemania. La resistencia existe más que nunca. Un abrazo grande, carnal. Abrazo, güey. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de chandos. Ahora el chulo Chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com Desde Nuevo Laredo Tamaulipas llega el Zamora. ¿Cómo está el Zamora? Espero que todos estén bien en la nave y no estén sufriendo la calor tan extremo. Todo muy bien aquí en el espacio. Pinche Fronteras. Me irrita el culo. Sí, señor Lagarto. Sí. Le quería decir, y es un poco tarde para avisarle porque tenemos una cita con la directora de la secundaria. Ajá. Exactamente el día de hoy. Tengo que ir. Sí, a huevo. Usted y yo, usted y yo, los dos tenemos que ir. Nueve de la mañana. Esto y hoy está llegando. Casi que no. No, no, no le quita el cuerpo, no, no, no. A ver, el motivo de dicha reunión es por lenguaje inapropiado. Mío. Sí, 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 sí. A ver, resulta, yo le voy a explicar cómo es la situación. Resulta que todos los días cuando voy por mi hija Leia a la secundaria, pongo el programa para ir escuchándolo tranquilo, relajado, paso por todo el tráfico del día y así. Y ya que se sube y al carro pongo pausa en el programa y nos vamos platicando de cómo te fue en las clases, qué tal es, tu maestro, la maestra, y el resto del camino vamos platicando con mi hija. Pues bien, ahí estoy yo en la fila a la entrada de la escuela, escuchando el programa del día lunes con el vidrio de la ventana abajo, ¿no? Y no me había dado cuenta que paradas junto al carro de adelante estaban dos maestras, que son las maestras que se acercan al carro, te preguntan el nombre del huerco y lo bocean en el micrófono que está conectado al sonido de los patios de la escuela. Entonces, ellas se acercan y yo le digo, por ejemplo, de la torre Teorino. Teorino de la torre Teorino. No, no, era chiste. A ver, señora, no, bueno, el nombre es su hija, por favor. Sí, Cámela Benito. Ah, sí, Cámela Benito. Cámela Benito, Cámela Benito, Cámela. Toda su voz, chingada verga, huevos, teta culo. No, discúlpeme, jamás diría estas cosas. Chingada verga, huevos, teta culo. No, 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 no. No, a lo sumo le diría, no sé, zambombas, recórcholis, diantres, demonios, rayos, sesentellas. Póngale, panocha, alocada, pero esas palabras mías. No son suyas. Por favor, no las reconoce como un culo, teta concha, verga, no. Nunca. ¿Está grabado? Yo no sé si está grabado. Dice aquí que sí, eh. Hijo de tu pinche madre, podría llegar a decir, pero, ¿cómo dice que dije? Chingada verga, huevos, teta culo. Huevos, teta culo es lo raro, ¿no? Huevos, teta culo. Concha puede ser, concha puede ser. Hijo de tu pinche madre. sí, ajá. Bueno, pero igualmente, vete a la verga. también, pero la combinación me parece extraña, ¿no? Sí, pero en última instancia, igual tenemos una cita. Ah, tenemos una cita, Sí, las maestras solo se me quedaron viendo, yo solo dije, ay, una disculpa, vengo escuchando un podcast. Una de ellas miró a la otra, que me dijo, ¿qué podcast viene escuchando este? Que dicen chingada verga, huevos, teta culo, concha, me pito carajo al culo. Quiero escuchar el raro. Bueno, y la cuestión es que una de ellas dijo, sí, sí, claro, ahora voy por la niña. Bueno, avancé el carro, se subió mi hija, nos fuimos, nos fuimos. Bueno, ahí les anexo el mensaje que me envió la directora. Estimado padre, tutor o encargado de leía, como autoridad del establecimiento educativo, le rogamos, se presente a una reunión, hoy jueves a las 9 de la mañana, para darle una cagotiza por andar de naco apestoso, con el carro y sus docinas pederas, mentando madres y diciendo grosería. Sin más, saluda atentamente la directora de la escuela de su hija, a la que procuramos una educación superadora, a la que un ser como usted podría llegar a darle. Firmado la dirección de la escuela. Chale, pinche vieja culera, qué mierda quiere. Escúcheme, a grandes rasgos, más o menos esa es la nota. Todavía no estaba la niña. Todavía no estaba la niña. Luego esto se apaga. Claro. Sí, yo supongo, Elsa Mora, que usted dará las explicaciones del caso. Ajá. Sí, pero yo pretendo que también las dé el lagarto. Yo lo acompaño, yo lo acompaño, no tengo ningún problema, pero puede que no. No, puede que haya que sacar a la niña. Que termine peor. Haya que quitar a la niña de la escuela. Pero yo lo acompaño, vamos, No me deje morir solo. No, vamos, vamos, vamos. Pinche y lagarto, por favor, el Zamora. No, el Zamora, tanto tiempo juntos, jamás lo dejaríamos morir solo. Un abrazo para el Zamora, para la bonita Leia, que sabe lo que tiene que aprender y lo que no. Bueno, tiene que aprender todo. Sí. Digo, sabe lo que tiene que usar. Claro, no usar en los momentos adecuados. Y bueno, esto es como el carro de las groserías, ¿recuerdas? Ajá, claro, Así que bueno, justifíquese de esa manera. Un abrazo para el Zamora está complicado. Sí, realmente está complicado. Pero lo acompaño, lo acompaño. Sí, sí, pero va a ir con la compañía del señor Lagartija, que de última se va a defender. Pero luego no me digas, no, no, cállate, güey, deja, no digas más nada. Con tu pinche madre, ya deja de regarla. Yo lo acompaño. Vengo con el grosero, dígale. Un abrazo para el Zamora de nuevo, Laredo, Tamaulipas, México. güey. Hola, ¿cómo están? Soy el Chaski de Tarija, Bolivia. ¿Cómo estás, Chaski? Ah, quiero que me autoricen mi nickname. Chido, 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 carnal. Sí, autorizamos este nickname. Yo no recuerdo muy bien, pero creo que el Chaski es como un proto periodismo de época o algo así. Era el encargado de llevar las noticias de un paraje a otro, ¿no? Sí, Encargado de llevar las novedades en lo que, en las zonas, ¿no? Sí, sí, sí. Imperiales del Imperio Inca y demás. Creo que esa era la función del Chaski. Así que está muy buena, querido Chaski. Un abrazo para el Chaski de Tarija, Bolivia, y aquí con papeleta firmada. Bienvenido. Todo el pedo, se les quiere un montón, cabrones, un abrazo, carnal. Abrazo. Damas y caballeros, ya con ustedes el Guachimingo Molotov desde Ciudad Azteca, México. ¿Cómo está, Guachimingo? Mis estimados tributantes de María Tijuana, pirata, lagarto, mudámico, capitán, marines, recarda. Espero pueda pasar este mensaje. Verdaderamente hay muchas estupideces que uno hace cuando es niño, aunque no creo que estupidez sea la palabra correcta, ya que es un desconocimiento casi absoluto del mundo. Claro, claro, después cuando uno ya conoce y sigue haciéndolas como sigue o continúa usted haciéndolas, ahí ya le puede decir estupidez. Digamos que no hay un progreso importantísimo. Ustedes no lo conocemos. O era mucho peor. No, era mucho peor. No, pero tiene razón, Guachimingo, yo me vino el recuerdo exacto de cómo de muy niño con la bicicleta iba descubriendo el mundo, ¿no? Ah, bueno. Iba a salir a andar en bicicleta con los cuates y así, ibas descubriendo, ah, llegamos hasta, parecía los límites del mundo conocido. Y estabas a, nada, o sea, a metros, sí, sí, a menos de un kilómetro de tu casa, pero era como, ah, aquí es donde, qué mundo es este. Maravilloso. Bueno, y el Guachimingo así andaba. En fin, quiero contarles qué me sucedió cuando tenía como tres años de edad. Mi papá trabajaba como chofer de camiones de materiales y velador de lo que hoy es Ciudad Azteca, por lo que ahí vivimos. No, no sé cerca de un año hasta que se presentaron unas de las casas ya terminadas. El lugar era un terreno grande donde ahora está la Catedral de la Virgen de Los Ángeles. La historia. Una tarde, supongo un sábado, mi papá y los demás trabajadores tomando una cheve, una chela en la casita. Mi mamá había ido al mercado y yo jugaba en un terreno brincando entre tubos, piedras y varillas, correteando lagartijas bajo el rayo del sol. No les hacía nada de daño, señor Bartus, no, 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 ni siquiera podía alcanzarlas, pero me fascinaba cómo corría. Así que bueno, ahí estaba yo, chiquito, ¿no? Digo, tres años para estar solo sin la visión periférica del momento, correteando lagartijas entre materiales de la construcción, es un riesgo, carnal. Pero vio que esto es como la cámara, el punto ciego de la cámara. Mamá cree que papá está a cargo, papá cree que mamá está a cargo, los hermanitos creen que mamá y papá, los padres creen que los hermanitos, y ahí tenemos un niño de tres años descubriendo el universo a través de una persecución de lagartijas que no alcanzan. Me dio mucha sed de pronto, debajo de una lámina vi una botella de la marca de refresco más vendida en el mundo, que ya a los tres años uno tiene puta pinche conciencia de eso, ya empieza a ingresar la información al cerebro de esa manera, como que hasta una marca me da confianza, no sabemos por qué, si sabemos por qué, por la acción de la publicidad. Entonces, con un líquido blanco en vez de negro, y yo dije, líquido blanco en vez de negro, bueno, tiene otra categoría de nivel refrescante, sepa la madre. Supuse que era agua, y yo les ruego por favor y hago un paréntesis aquí. Para mí tenía un poquito más de tres años. Sí, 17. Por movilidades, digamos, pensamientos, poder tomar. Claro, claro. Bueno, póngale cuatro, Póngale cuatro, póngale cuatro. Bueno, más allá del detalle, y quiero hacer el paréntesis, e insisto, por favor, pido padres, madres, mayores de edad, gente del universo, pinche, y así, no coloquen en recipientes que son de una cosa a otra cosa. Totalmente. A ver, sobre todo si esa cosa que van a colocar, es complicada. güey. Entonces, ahí digo, responsables, yo entiendo, es muy práctico, ¿quién pinche se va a confundir un refresco de color negrizo con esto transparente que estoy colocando aquí? Un niño, por ejemplo. Pues claro. Bueno, y la mayoría de las intoxicaciones, esas cosas, surgen por esa cuestión. Dicen, no, pero no era, no era agua, güey. Ay, chingada. Oh, pinche dinero a la verga. Bueno, así que destapé y tomé un trago. Sentí que mi boca ardía, así que lo escupí. Bueno, la estupidez, desconocimiento o inocencia, le volví a dar otro pequeño trago. Ah, miren. Para confirmar. Sí, sí, cabrón. Lo hice porque a mi edad, me la pela un chingo el tequila y el mezcal. Bueno, cabrón, es que así estamos. Bueno, y además me lo traje este. Bueno, fue hasta entonces que entendí que no era agua. Eso es lo que yo recuerdo en mis pensamientos, ¿no? Después, cuenta mi madre que iba con ella a la tienda, me llevaba de la mano, y me comenzó a jalonear. Me vio y notó que mis ojos están como oídos, ¿no? Y que no entendía lo que ella me decía. Regresó con mi papá, obviamente, mira al niño, ya está todo pendejo como tú. Bueno, y me llevaron a la única clínica particular que había por ahí. Aún existe en Azteca, ¿no? Y cuando me tuvieron ahí con suero y en observación toda la noche, mientras yo decía cosas delirantes, como en la actualidad, pero más delirantes. Bueno, creo que con esta historia muchos entenderán la explicación de muchas cosas. Ajá. Claro, sí, no lo justificamos, pero comprendemos. No, claro, claro. Ajá, 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 bueno, la cuestión es que podría haber sido un Einstein. Pame chingue la neurona, cabrona, huevo, la moraleja, no dejen a los pinches chiquillos, niños, huaches, chamacos, pibes, morrillos, pendejos, huercos, chavales críos, guaguas, párvulos, les agrego plebes, botijas, ajá, o como los llamen, sí, sin supervisión, casi 24-7. Sí, casi 24-7, yo le diría 24-7. Sí, la reflexión. Y tampoco coloquen lo que decían. No, lo que decían, no, a ver, en una botella de champán, no sé, el de estapa tuberías, no mames, o sea, qué pedo, y si no, póngale así como un buen letrero. Ajá, tápenlo con algo, claro. sí, sí, bueno, pero pasan mucho, las reflexiones pasan muchos accidentes, pero el mayor accidente es que a pesar de toda la adversidad, seguimos vivos, de milagro, un abrazo grande para el guachimingo, para la ciudad azteca. Damas y caballeros, llega el psicólogo bajista de Tijuana, México. ¿Cómo está el psicólogo bajista? Enchilado todavía. Enchilado. pero Tripo, ¿cómo dicen que les va? Ay, esto es algo breve, es una línea, y sí, güey, y sí, güey, digo, a ver, hay un café cerca de mi casa que yo frecuento, me tomo el cafecito, hoy la barista, el que hace, no trae mascarilla, oía mascarilla no obligatoria, en lugares, incluso cerrados, y así, bueno, todo chido, y no estoy seguro que sea la misma persona que siempre me ha atendido durante, ¡ah, huevo! Y entonces, ¿qué pedo? Y ella debe pensar lo mismo de ti, y dice, esto será el grandotote que venía todos los días, para mí no, no, dice, todos se ven tan raros sin máscara, saludos bandita, yo pido normalizar el uso de la máscara, yo digo, la máscara, sigamos utilizándola, de una ciudad, no, sí, sí, sobre todo para los trabajadores que deben estar mínimo ocho horas con una máscara puesta, yo digo, lo que sufrió esa raza durante estos tiempos, pero, Y más se tiene que utilizar lentes. No, 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 es un mega pedo, sí, es verdad, es verdad lo que dice el señor Artica, pero, a la vez, que, estaba como chido, ¿no? Sí, claro. El misterioso doctor de los ojos, la mirada, y las mentadas de madre que no podíamos ver, porque, bueno, no sé, cubrir la máscara. Bueno, también hay que recordar eso, porque uno se acostumbró a hacer gestos, ah, claro, a poner boca de, este pinche madre va a salir, y, bueno, ahora sin máscara. Claro. Pero bueno, hay que seguir cuidándose raza, eh, digo, porque hablando del desuso de la máscara, de todo, hay curvas que empiezan a elevarse. Lo chido, 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 es que no aumentan las internaciones en los casos graves. Pero bueno, ahí va la cosa, pero sí, ¿qué, qué, qué datazo de tiempos de pandemia, ¿no? Este del psicólogo banquista, realmente no sé si es la persona que me vino atendiendo los últimos dos años, la barista que me venía diciendo, el cafecito está listo, la chingada, ahora sí, estoy perdido. Bueno, lo que pasa es que la máscara cubre, ¿qué? un 50% de la cara. Es un 50% de la barista que te atendía todo el tiempo. Ah, qué buen dato. Los quiero, su amigo, el psicólogo banquista de Tijuana, México. Un abrazo grande, carnalito. Damas y caballeros, llega con ustedes el Jaeger de Pachuca Hidalgo. ¿Cómo está, Jaeger? Escuchando el programa en el que el desintegrado cuenta su superpoder, les cuento que hace tiempo yo vivo solo y estudio, por lo cual debo lavar mi ropa y hacer la tarea. Oh, esta grasa no se quita. Y mi superpoder es, en el caso de la ropa, la cual lavo los días lunes. Sí. Bien, uno en soledad tiene que ser metódico, porque si no... No, vale mal. Sí, entran las cabras al depa. Bueno, y hay ocasiones en las que me levanto con flojera y todo el día hago todo menos lavar la ropa. Ajá. Y los tiempos no esperan. Los tiempos me refiero a que el sol sale a determinadas horas. Claro, sí, a huevo. Secar la ropa. Sí. Y así. Bueno, justo ese día, pum, llueve. Ah, chale. Bueno, siempre he atribuido que de alguna manera mi superpoder me dice, no lave la ropa porque va a llover. Ah, mire. O sea, los días que yo no lavo, llueve. Los días que lavo, sale el sol. It's a sunny day y todo perfecto. Ajá. En el caso de la tarea, bueno, se estará comunicando con usted a la brevedad el dios tepispiote. Claro, sí. Porque se está como malgastando mucho dinero en distintas cuestiones para medir el tiempo. Cuando usted podría. Cuando tenemos a Jaeger que por lo menos los lunes, ajá, solo los lunes porque es el día que lava la ropa, claro, nos puede decir si va a llover o no va a llover, al menos en Pachuca, Hidalgo. Sí. Así que, bueno, en este caso la tarea que tengo una semana completa para entregarla y al igual que la ropa toda la semana, hago otras cosas y justo esa semana la tarea es muy corta. Creo que mi superpoder es adivinación. Sí, o organizativo. Sí, es un poder organizativo adivinatorio. Sí, mire que bien. Fabuloso. Un abrazo grande para el Jaeger de Pachuca, Hidalgo, México. Un abrazo, güey. Señoras y señores, día con ustedes el Firulais de Farmington, United States of America. Firulais? ¿Qué onda, nave? Muy bien. Aquí estrenando la APP, la aplicación que me mandó un sitio de internet. Oh, qué genial. Claro, canaltrans.com. Qué genial. Espero que haya sido así, no lo haya desviado, algún sitio cornográfico o alguna cosa siniestra. El Firulais está igualmente, la aplicación le disparó, le apareció campanita. Así que usted está con campanita. Le salió campanita de la aplicación. Firulais impresionante, porque es una aplicación perrona. claro. Y bueno, así que usted está con campanita y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar. Sí, güey, está toda la banda. Y brindamos. ¡Ja! Brindamos por Belén de Puebla, por Chalía, por el Monquiqui, por el expatriado Chintololo, por el Jumento Loco, por los hermanos Villa López, por el parche neurótico de los Mochis Sinaloa, por el profe Damián, por Dark Ángel, por el Loco Pro, por Salma, por Diego no sé cuánto, por Mague, por el Cimarron de Golden Colorado, por Cachín Nardi, ¡Solemos! 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 Y así nos definimos por el que aprovecha perdonar en sus monedores por la EFAPRA por los escuchadores de la red de las retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, ¿eh? ¡Claro que sí, güey! Pero antes, señor Lartis, dígame cómo ve la Tierra. La veo metalera. ¡Muero! ¡Sí! Saltando, gritando, cantando. ¡Y a punto de parir, güey! ¡Sí! Como la brasileira en el concierto de Metallica. ¡Metal! ¡Sí, señoras y señores! ¡Oh, crianza! Nació en perfectas condiciones durante el último show de Metallica en Brasil. Información que nos acerca Salma de San Luis hasta el ojo de Dios y la luz del sol. Sí, bueno, Metallica estuvo por Sudamérica girando en su gira internacional de puta madre. La madre entró en trabajo de parto sobre el final del concierto cuando la banda en Brasil estaba tocando Enter Sandman. ¡Wow! Increíble, pero real. Titularon ¡Oh, bebeto, metaleiro! ¡Oh, bebeto, metaleiro! ¡Oh, bebeto, metaleiro! Bueno, hay que ir embarazadísima a un concierto desafiar al Master of Popes de Nationalist Matter y que así como Enter Sandman salga Sandman en pleno concierto es de valientes o inconscientes o no sé. Pero al niño le queremos hablar. ¡Sí! Solo te decimos una cosa Estás condenado a llevar una vida de metaleiro Sí, no puedes más que ser fan de Metallica y si tu jefa no te ha puesto de nombre GESFILCINIO Póngale URICHAU GEMERDIÑO O TRUJILLAO Pero de mínima Estará todo mal. Así que ya lo sabes niño metaleiro ¡Oh, bebeto, metaleiro! ¡Oh, bebeto, metaleiro! Damas y caballeros nos reencontramos el día de mañana Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea Póngale por caso la morra tapatía Sí, morrita Un beso enorme para la querida morra tapatía Damas y caballeros no más que agregar esto ha sido como siempre ¡Un verdadero placer! Esto fue En caso de que el mundo se desintegre